Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. En este espacio nos estamos preparando para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima con el método propuesto por San Luis María Griñón de Monfort, tratado de la verdadera devoción. Pero antes de continuar vamos a invitar al Espíritu Santo, a nuestro director y guía en todo, no solamente en este espacio, en todo momento invitemos al Espíritu Santo para que Él dirija nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reserva, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Ciclo vaciarnos del Espíritu del Mundo En este ciclo aprenderemos a diferenciar el Espíritu del Mundo al Espíritu de Jesús. El Espíritu del Mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia. Por lo tanto, es totalmente opuesto al Espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús, quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. A ti, Jesús. Y bien, amigos oyentes, continuando con separarnos del Espíritu del Mundo, vamos a continuar con el camino de encontrarnos con el amor de los amores, adentrarnos en el corazón del Señor. Y habíamos visto que una de las maneras, no es la única, por supuesto, es entrar en el camino del perdón a través de Jesucristo. Y para hacer ese camino, yo he escogido un libro que tengo como manual de vida, que es el camino sencillo de unión con Dios. Estábamos leyendo que había que adentrarse al corazón de Cristo, al corazón de Jesús y María, y unir a Él nuestro corazón herido por el pecado o herido por otros. Veíamos cómo es importante, casi que diría yo, la única manera de entrar en ese camino de perdón, que no es otra cosa más que trabajar mis heridas, sanarlas, para poder tener ese encuentro personal con Jesús. Porque mientras tanto estoy, como les comentaba, Santa Teresa hablaba de que permanecemos fuera del castillo, tenemos miedo de entrar al castillo. Y el castillo es el alma, y en el alma mora Dios. Él quiso grabar en nuestro corazón su palabra. Él puso en nosotros un deseo a Él, un deseo de Dios, un deseo de encontrarme con Él. Y las personas van y vienen buscando meditaciones, mil maneras, buscando paz y armonía. Y se olvidan, o nos olvidamos, o nunca lo supimos, de que está dentro de nosotros. San Agustín decía, yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Y estás dentro de mí. Está dentro de cada uno de nosotros como un prisionero, esperando ser mirado con amor. Para darme su amor, para rescatarme, para darme salud espiritual y física. Buscadme a mí y todo lo demás se os dará por añadidura. Vamos a continuar con el libro que estamos leyendo. Y dice, El corazón traspasado de mi madre se fusionó al mío, diario de una madre de la cruz. El traspaso con la lanza abrió para ti un pasaje a mi corazón. Mi corazón se abrió con el traspaso de la lanza para que todos entren. Mi madre recibió ese mismo traspaso en su corazón y sufrió el dolor y la tristeza que yo ya no podía sufrir. Este traspaso fusionó nuestros corazones haciéndolos eternamente uno. Por esto, María es la puerta para entrar en mi amor crucificado y mi corazón. El Espíritu Santo te eleva de mis pies al pasaje de mi costado. Es en este pasaje abierto por la lanza donde te vas perfeccionando en mis virtudes. Tu alma ha de revestirse con las virtudes de la verdadera humildad y pureza antes de entrar en el fuego de mi corazón. La obra del Espíritu Santo con mi madre forma estas virtudes en tu corazón y alma. La humildad se adquiere por medio del continuo conocimiento de tu miseria y de mi misericordia y amor. Has recibido el don del conocimiento a mis pies y debes mantenerte siempre envuelta en este don. La pureza de mente, corazón, alma y cuerpo se logra conforme entras en contacto conmigo, que soy todo puro y santo. Mi madre, que es toda pureza, te revestirá con la vestidura blanca de la pureza. Ella te irá lavando poco a poco de todo el barro que te queda en ti después de que te saqué del pantano de tu miseria con el madero de mi cruz. Por medio de la humildad y la pureza, si perseveras en la oración, alcanzarás con rapidez la perfección en todas las demás virtudes. Hace unos espacios veíamos que el único modo de acercarnos al Señor, de abandonar el espíritu del mundo, es la oración. Y yo les hablaba de que la oración más perfecta es la misa. Ya después vienen otras devociones. Si queremos hablar de grados, pues digamos que después de la misa vendría el rosario. Y si lo hacemos ante el Santísimo, adorando la presencia de Cristo en la sagrada especie de la hostia, pues nos daría más fruto. Si lo hago en mi casa, también es válido. El Señor no se deja ganar nunca. Eso lo debemos tener supremamente claro. Él siempre, siempre, siempre escucha la oración. Incluso la oración imperfecta. La oración, como decía Santa Teresa, que mientras estaba rezando, ella estaba pensando que si las papas, que si la hermanita tal, que si el problema tal o cual. Eso nos pasa a todos. Pero el Señor ve nuestro deseo y nuestra intención de conectar con Él. Y es así también como nace el tema de la oración permanente. Después lo veremos si tenemos espacio. ¿Cómo es la oración permanente? Retomando el tema de sanar las heridas, nosotros debemos meditar la pasión de Cristo. Y les hablaba en el espacio pasado que nosotros debemos visualizar, meditar la pasión de Cristo. Puede ser leyéndola en la Biblia o un libro de tantos santos que hay, maravillosos, pero yo prefiero leerlo en la Biblia, aunque hay libros mucho más explícitos en la revelación privada que también ayudan muchísimo. Y a mí en lo personal también me han ayudado muchísimo. Pero algo importante es meditar en la pasión de Cristo y darme cuenta que ese latigazo que Jesús ha recibido, ese golpe en la cara, esa burla, esa bofetada, ese escupetazo en su cara, todo eso es lo que yo he merecido y Él lo recibe, porque Él es el inocente de los inocentes. Y cuando veo esas heridas de Cristo, uno, mis heridas, las heridas que me han hecho o que yo me he hecho por mis pecados, por mis desaciertos, y al unirnos, al hacerme una con Él, voy empezando a ser sanada. Y ahí les contaba yo que había entendido el tema del perdón. Porque si usted no tiene recuerdo de rencor, si ya ha ido sanando, ¿qué puede haberle pasado, no? Que al herirla sienta rencor, al ser herido sienta rencor, rechazo, rabia, no sé, deseo de venganza también. O sea, pienso que hay muchos modos de manifestar nuestra frustración y desilusión por el trato que una persona nos da. Depende también de nuestro temperamento, ¿no? Qué tan heridos, qué tan humillados nos sentimos, etc. Cada uno tiene que hacer ese camino porque es individual. Esto no se puede hacer colectivo porque su experiencia es única e irrepetible. Y Cristo quiere hacer ese camino con usted. Cristo quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Mientras nosotros no hagamos este proceso de sanación, la humanidad seguirá herida y cada vez se va hiriendo más y más y más y vamos como en una nube negra que va oscureciendo la humanidad, la mente, los corazones y nos lamentamos y nos quejamos pero no estamos haciendo lo que nos corresponde que es el trabajo personal. Una vez yo entregada a Cristo, encontrándome con Él y aceptando que he sido herida, empiezo ese proceso de sanación y el Señor aquí nos acaba de decir a través de esta Madre de la Cruz que necesitamos el Espíritu Santo que Él nos eleva de los pies de Jesús al pasaje de su costado, a la herida de su costado. Y también se lo decía a Sor Faustina, quiero que todos pasen por mi costado, quiero que se beneficien de mi misericordia porque del costado de Jesús brota lo último que le quedaba, agua y sangre. Y el agua me lava de mis culpas y ahí entraríamos en el sacramento de la confesión. No creo que alcancemos en este espacio pero vamos a ver cómo prepararnos para una buena confesión con San Alfonso María de Ligurio. Bueno, Jesús nos dice a través de esta Madre de la Cruz que el Espíritu Santo es necesario en este camino porque María es la puerta para entrar a su corazón pero María es la esposa del Espíritu Santo. María no hace nada sin el Espíritu Santo. De hecho, María por sí misma no tendría nada que ofrecernos más que su afecto y su cariño maternal, de humana. Ella logra en nosotros mucha bendición, mucho avance espiritual porque es la esposa del Espíritu Santo. Es la hija predilecta de la Santísima Trinidad. Es madre del Hijo de Dios. O sea, María tiene todo, todo. Por eso es el camino perfecto, fácil y seguro como dice San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, entonces nos dice a través de esta Madre de la Cruz que el pasaje abierto por la lanza es donde yo me voy perfeccionando en las virtudes y para perfeccionarme en las virtudes porque entre otras el amor es un conjunto de virtudes que salen a flote porque las tengo. El Señor no me mandó sin herramientas. El Señor cuando me dio la vida me dio dones y virtudes y al nutrir en mi alma antes de enviarla al mundo venía ya con todo lista para el combate porque llegar a esta tierra a este plano físico es venir a un combate espiritual. Eso tampoco yo lo sabía y creo que muchos de nosotros no lo sabíamos. Estamos en un combate espiritual desde que nacemos, desde el vientre de mamá. Pero no nos lo hablaron o por lo menos a mí no se me dijo eso. Era recio, fresca, súfralo todo con paciencia, no haga juicios, no critique a nadie. O sea, sí, me enseñaron los valores pero entre esos valores y un entorno social, familiar, muy ameno, yo me fui dejando separar de Dios yendo a misa diario. O sea, una amiga me regaló un libro donde decía la conversión de los buenos, que ha acertado esto porque no era una vida desordenada pero estaba desvirtuada de la realidad del amor de Dios y cuando uno está fuera del amor de Dios, cuando uno, no porque uno quiera, no porque Dios quiera, es porque ahí entra el mal, hay gente que no le gusta que se le dé un lugarcito al demonio en nuestras vidas, pero es que está allí, o sea, es que él no nos quiere dejar libres, ni quiere que yo me salve, ni quiere que yo me encuentre con el amor, o sea, él hace presencia en mi vida sí o sí. San Pedro no lo dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien devora al que no le conoce, al que no sabe que está por allí rondando y se le arrima, de mil maneras se le arrima, eso lo veremos en otro espacio. Bueno, dice el Señor que para encontrarnos con él necesitamos de las virtudes y habla principalmente de la pureza de mente, corazón, alma y cuerpo. Logrando estas tres virtudes lograremos estar conforme al corazón de Jesús y entrar en contacto con él porque él es el amor puro. Quiere decir entonces lo que yo entiendo como Santa Teresa de Jesús decía, yo rondaba hacia afuera del castillo, estaba dando vueltas en el castillo, yo sabía que había un castillo, que había algo porque como Dios grabó en mi corazón el deseo hacia él, yo sabía que había algo más pero no sabía cómo entrar. Ahora el Señor nos está diciendo a través de María y por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que digamos que el primer paso que podría uno hacer que todo es gracia de Dios si usted está oyendo este espacio si está haciendo otros oyendo otros espacios o haciendo otras consagraciones que en últimas todas son la misma consagrarnos a María no puede ser diferente solo hay un solo camino. Si usted ya está haciendo esto es porque el Espíritu Santo ya le ha tocado y ¿qué tengo que hacer yo? Ser un poco más dócil dejar de decir no, yo entiendo así yo lo haré así este es mi modo este es mi estilo no, el Señor nos deja un camino miren como le dicta a San Luis María Griñón de Monfort el tratado de la verdadera devoción eso fue un dictado del Espíritu Santo él no lo dice así pero todo lo bueno que hacemos viene de Dios y nos deja esta pauta este camino para que lo podamos llevar paso a paso porque Dios sabe que el ser humano necesita un manual un derrotero que nos vaya marcando bueno hoy hace gesto mañana hace aquello pule por aquí limpia por acá y eso es lo que estamos haciendo en este espacio y que quiera Dios de verdad que oro para que esto se dé en ustedes y en mí un verdadero encuentro personal con Jesús que yo vaya a la misa y sienta viva esa presencia real de Jesús en la Eucaristía y como les decía en otro espacio si usted no ha podido llegar a la comunión sacramental pídele al Señor la gracia no se desanime luche luche a través de la oración una hacia Cristo vaya a los pies de Jesús que el poco a poco la irá subiendo a su costado poco a poco iremos subiendo el Señor quiere nuestra salvación es que es algo que habíamos perdido de vista el Señor quiere nuestra santidad quiere nuestra perfección del alma perfección cristiana rezamos en la coronilla San Miguel Arcángel y que es perfección cristiana perfeccionarnos en el amor buscar buscar a Cristo buscarlo en las sagradas escrituras buscar al Espíritu de Dios al Espíritu Santo manifestarle nuestro deseo Señor yo quiero yo quiero ayúdame estoy segura que el Señor nos irá dando la mano nos irá ayudando nos irá transformando el corazón dice que la Santísima Virgen nos revestirá de su pureza con la vestidura blanca de su pureza dice que ella nos irá lavando poco a poco del barro que queda en nosotros después de que Él nos sacó de nuestra miseria y nos sacó con su pasión nos sacó con el madero de la cruz por eso es que un camino hacia Jesús tiene que ir de la mano de la meditación de su dolorosa pasión si yo no medito en la pasión de Cristo si yo no me adentro en el dolor de Cristo físico porque Jesús siendo Dios sufrió la pasión sin hacer alarde de su divinidad es decir Él sufrió en su carne las heridas los latigazos las humillaciones yo tengo que lograr por gracia de Dios y del Espíritu Santo visualizarme por ejemplo cuando mi esposo me fue infiel esa humillación que siente la esposa traicionada o el esposo traicionado visualizar a Cristo en él o en ella en el traicionado y acordarse o visualizar ese momento en que Jesús es traicionado despreciado por sus amigos negado y cuando hago esa conexión de la traición que me hacen a mí y que se la están haciendo a Jesús primero que a mí hay una como dijera yo es como un gran misterio porque se da una transformación en el alma y en el corazón y se empieza a sanar y cuando el alma empieza a ser sanada empieza a entrar en el verdadero amor en la manifestación perfecta del amor el ágape junto con el eros entro a vivir la pasión cuando uno lee la historia de los santos de las más impresionantes y que todos recordamos es la de San Lorenzo que lo están quemando asándolo imagínense y él tiene la capacidad de decir ya estoy asado por un lado voltenme o de las primeras mujeres vírgenes que prefieren morir a entregarse a un rey antes de ser profanada su virginidad prefieren ser degolladas prefieren ser quemadas arrastradas por todo el pueblo ahora no me acuerdo una santa que le arrancaron los senos en fin o sea eso es pasión pasión por Cristo amor verdadero unido al ágape no puede separarse no podemos dejar que nos lo separen no podemos reducir la expresión del amor a la sensualidad a la sexualidad al placer porque ahí sí que estamos en serios problemas estamos reduciendo la gran manifestación de Dios que es el amor a una manifestación plena del demonio estamos satanizando el amor de Dios y así no es así no es no puede ser así no podemos hacernos más parte del gran enemigo de Cristo del gran enemigo de Dios del gran tentador no podemos o es blanco o es negro ya no podemos ser más tibios y para esa perfección nos dice el Señor que necesitamos de María y del Espíritu Santo porque se hacen necesarias las virtudes y para fortalecernos en las virtudes se hace necesario tener una fuerza interior que se da en el proceso de sanación de las heridas bendiciones a las heridas y y y y